No se sabe si andan porque son pastores o si son pastores para andar. Una mujer con el hijo a cuestas es la vida. Una cruz clavada donde el caminante no ha podido seguir más es la muerte. Y así es desde siempre por estas rutas que sospecharon de una ilusoria ciudad hecha de oro y pedrería y por esta quebrada de humahuaca que quiere decir, en el dulce idioma quechua, cabeza de tesoro. Van y vienen como las hormigas afanosas y dolientes. Lo que pasa en un día es lo mismo que pasa en un año. Y en cien, lejos quedan las arrogancias del mundo. Pero el dolor es el mismo de otros seres. Las aldeas y las casas parecen deshabitadas. Mas hay una vida secreta presidida por la casa de los muertos que corona toda montaña. Solo quedan mujeres y niños en los pueblos. Los hombres laboran en lejanos ingenios para conseguir un poco más de pan. Un poco más de sal. Los niños vagan por montes y contemplan la vida como si tan solo fueran espectadores.